En este bloque del programa, bueno, es un placer poder sumar columnistas tan destacados como es Carlos Jorge Ávila desde Colombia, él es Neuromanagement, especialista en neurociencias y por supuesto que cada uno de sus conceptos son atesorados por cada uno de sus seguidores en el mundo da charlas en este momento de manera virtual pero es un exponente referencial a la hora de hablar sobre la inteligencia emocional, sobre nuestro cerebro y bueno, tenerlo en versión vanguardia es realmente un honor así que bienvenido Carlos y muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este caso, él propuso hablar sobre la ley de extracción Muchos escucharon hablar de la ley de atracción a través del libro El Secreto de cómo atraer las cosas a nosotros, pero en este caso creo que lo de extracción significa poder sacar desde todo lo que tenemos incorporado, un poco esa basura que incorporamos a nuestro cerebro a partir de malas conductas o de distintas estructuras ya sean genéticas o epigenéticas, cómo poder tener un cerebro y un pensamiento claro y limpio Esto muchísimo mejor por supuesto lo explica Carlos en esta nota, bienvenido, un placer Quisiéramos tocar un tema demasiado especial que se llama la ley de la extracción y esto está basado en el diseño original Todo comienza cuando el doctor Francis Collins desarrolla el genoma humano y descubre que en cada célula de nuestro cuerpo tenemos 3 mil millones de códigos genéticos que si bien son comunes a la raza humana, estos en la forma de expresarse o de actuar nos hace únicos e irrepetibles y aparte de esto pues el comportamiento de nuestros genes, de nuestros millones y millones de neuronas nos hacen exactamente auténticos Así nacemos No hubo nadie, ni hay, ni habrá otra persona como nosotros Auténticos Pero ¿qué ocurre? Aún desde la vida intrauterina y en los primeros meses y años de vida recibimos una tremenda contaminación Una contaminación que proviene de la cultura, de las emociones, de las experiencias, de las tradiciones y de aquello que hemos ido aprendiendo aquí o allá con lo cual se van formando dos tremendos monstruos en nuestro interior El primero se llama sincretismo o sea una mezcla de aprendizajes, de emociones, de reactividades de decisiones emocionales y de otra serie de cosas que nos llevan a que la vida se nos vuelva muy difícil y creer por ejemplo que la vida es dinero poner la confianza en otra serie de cosas y el segundo se llama el ego El ego es precisamente esa mezcla que hay que algunos le llaman personalidad o carácter carácter difícil o baja autoestima pero es solo eso es una serie de intoxicaciones que entraron y los genes los volvieron en epígenes o sea todo el tiempo pensando en lo externo y una forma muy fácil de comprenderlo es como nuestro lenguaje es así me hiciste alterar me dañaste el día es que yo soy muy de malas nunca saldré de esta situación todo esto son palabras producto de la intoxicación interior y también el ser humano está muy motivado en hacer cosas para atraer, para poseer y si yo poseo soy alguien y si yo poseo siento poder siento prosperidad, siento placer tengo oposición pero resulta que el día que lo que se posee se pierde entonces dejo de ser alguien y esto nos ha llevado a vivir esclavos de unos sistemas culturales o exteriores que no nos permiten desarrollar nuestro diseño original, único, auténtico y por eso hay muchas dinámicas que nos trae las neurociencias, el coaching, el liderazgo y el desarrollo de la espiritualidad y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión que el ser humano necesita todo ser humano necesita trascender pero no podemos trascender estando intoxicados el doctor Luskin de la Universidad de Stanford por ejemplo él fue uno de los pioneros en hacer los estudios neurológicos en las personas que aprendían a perdonar aprendían a amar aprendían a disfrutar lo que tenían y no a quejarse por lo que no tenían y quedó maravillado de ver como el cerebro reproduce millones y millones de neuronas lo cual se llama neurogénesis a través de ese descanso interior del perdón cuando aprendemos a desarrollar la contemplación indagativa que es poder observar para comprender para ayudar pero la intoxicación nos enseñó a mirar para juzgar y reaccionar y dictar una sentencia si nos levantamos si hay un día lluvioso aparece enseguida la queja el juicio y la sentencia y así es en todas las cosas vamos por la calle y estamos generando juicios hacia la gente hacia lo que miramos porque la interpretación de nuestra mente es una interpretación desde el sincretismo una interpretación desde el ego y cuando nosotros a través de estas dinámicas vamos aprendiendo a ser libres vamos aprendiendo a hacer una reingeniería de nuestra mente aprender a dominar las emociones aprender a no ser reactivos sino a construir respuestas de alto impacto la vida cambia radicalmente el cambio interior hace que aparezca un escenario exterior diferente en la interpretación aún en la antigüedad Salomón decía que tal como piensa el ser humano así es él y esto lo han confirmado las neurociencias de manera que existen todas estas dinámicas que les invitaría a que más adelante podamos hablar de estos otros temas que son apasionantes aprender a valorar por encima del pantano y si uno tiene que reformarse los pensamientos nuestro cerebro recuerden que se va transformando que puede ir cambiando de forma y de tamaño eso es en base a todo lo que le damos a lo que brindamos a lo que sacamos y a lo que dejamos y ahí tenemos un pensamiento positivo de ahí la gente positiva claro bueno es nuestra propuesta desde acá siempre brindarles estas herramientas y con números uno mundiales por supuesto que nos sentimos re orgullosos hacemos un cortecito pequeño ya seguimos con más version van gracias 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 gracias